¿Qué es la timidez vencida? ¿Qué es la timidez? ¿Qué es la timidez? ¿Qué es la timidez? ¿Cómo puede haber hecho esos trabajos que ha hecho? ¿Y salir en el teatro, en el cine y en las películas? ¿Qué es la timidez? 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 A su timidez, que es el miedo a la respuesta, a la respuesta para tener de momento o de los testidos. El tímido sabe que si entra en un salón, cómo le van a recibir, le van a juzgar en ese momento. En cambio, en el teatro, en el cine, el que hace de tímido o de valiente o de lo que sea, ya sabe que los demás no le están juzgando a él, sino que están cada uno a lo suyo. Y eso le da una libertad de acción, que es lo que pierde el tímido. Yo soy un tímido con mal carácter. No, no sea confundido. Además, cuando yo estoy mostrando mi timidez en un sitio, no es en el momento en que estoy diciendo, soy hervaje usted a la mierda. No, 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 ahí ya no. Ahí ya es lo contrario de la timidez. Ahí es cuando no he tenido miedo a mostrar mi auténtico carácter, claro. No, no, al contrario. He procurado que se sepa para que me dieran menos la lata. En una determinada época yo ya, cuando vi que empezaba a tener fama de antipático, yo dije, no, a mí me conviene cultivar en cierta medida esta antipatía, en vista de lo pesados que suelen ser casi todas las gentes que me rodean, sobre todo respecto a nosotros, los que tenemos una profesión de la que se entiende que son brillantes. Yo dije, no, no, esto, cierto grado de antipatía yo creo que es conveniente.